Hola a todos y a todas, soy Patricia Sánchez, directora del Departamento de Desarrollo de la empresa RCM. En nombre de todo el equipo de Barrabés Actitud Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés.biz para daros apoyo a todos vosotros en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar de 20 minutos sobre potenciar tu marca en Internet y aumentar beneficios. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! En este webinar vamos a ver cómo podemos potenciar nuestra marca en Internet y así conseguir más ventas. Para ello vamos a ver por qué es importante tu marca en Internet, qué tiene que tener tu web o tienda online para que sea un éxito, vamos a ver la importancia del blog para que tu web esté viva, la importancia de las redes sociales, Google, sí, tienes que aparecer, y vamos a ver los posibles ataques que podemos sufrir en nuestra web y cómo podemos prevenirlos. ¿Por qué es importante tu marca en Internet? Actualmente, si no tienes visibilidad online, no existes en Internet, no te encuentran. ¿De qué te sirve tener una web si no te llegan las visitas? Si cuando tu público objetivo busca tus servicios, tus productos, y tu web aparece en la página 17 de Google, que es la segunda página, y si no tienes una comunidad activa en las redes sociales que pueda contestar las dudas de los clientes, es muy importante que nos puedan encontrar. ¿Para qué? Pues para comprarnos, para ver nuestros servicios y así aumentar nuestros beneficios. El 95% de tus clientes potenciales se encuentran en Internet. Si quieres llegar a ellos, necesitas tener una buena visibilidad online. Tu marca tiene que ser fácil de encontrar. No vale solamente aparecer en Google, tenemos que aparecer en las primeras posiciones. ¿Para qué? Para captar al cliente. Está demostrado por estudios que, contra más arriba estás de la primera página, más clics tienen. La visibilidad online te traerá muchas visitas de clientes potenciales a tu web. Una vez allí, es trabajo de tener una web bien diseñada y construida, el poder convertir esas visitas en clientes. Una vez que ha entrado el usuario en nuestra página web, lo que tenemos que hacer es captarlo, que no salga, que sea fácil, que sea intuitivo, y que además pueda ver el máximo de información de nosotros posible. Actualmente, en el estado de alarma que afecta al país, las webs son la representación de las empresas, donde siempre están activas, ofreciendo los productos o servicios al cliente. Muchas empresas han cerrado, pero sus páginas ofreciendo todos sus servicios y sus productos están activos. ¿Qué características tiene que tener una web o una tienda online para que sea un éxito? Pues lo primero de todo y lo más importante, tener claro la finalidad de la web o la temática. Tengo que tener muy claro mis servicios, qué es lo que quiero ofrecer, cuál es la funcionalidad. Tiene que tener un certificado de seguridad. Es muy importante. No solamente a cara de imagen que aparece arriba con un candado que pone este sitio seguro, sino porque además, si no tenemos este certificado, Google nos penaliza. Full responsive. Adaptativo a cualquier tipo de pantalla. Actualmente, está demostrado que hay más visitas en las webs desde el móvil. Siempre que tenemos un descanso o siempre que podemos, podemos coger el móvil y buscar la web que queramos. Pues tiene que estar cualquier página web o tienda online. También se tiene que adaptar si la queremos ver en un PC, en una tableta o en un móvil. El contenido tiene que ser original y de calidad. No vale copiar la competencia, no vale copiar el texto de la competencia, ya que Google lo penaliza. Tenemos que pensar en todo momento en el usuario. Para eso tenemos que hacer una navegación fácil e intuitiva. No podemos marearle para buscar una acción, se tiene que ir a cuatro sitios. No, tenemos que hacer las cosas fáciles para el usuario y para que sea fácil de encontrar. Las imágenes tienen que estar optimizadas. Es muy importante porque muchas veces nos avisáis, es que mi página web va lenta, es que no tengo el resultado de la página web. Claro, está muy bien usar imágenes de alta calidad, pero el problema es que contra mayor peso, más pesada, y por lo cual afecta la velocidad de la web. Es muy importante esto. Tiene que cumplir con la ley LSSI y la nueva ley de protección de datos RGPD. Es muy importante. No os fieis de las páginas web que vengan todavía con la ley de protección antigua de 1999. La velocidad de carga es importantísimo. No solamente penaliza a Google, sino simplemente aburres al usuario. Si está muy bien la página y está muy bien la información, pero para ir a un apartado a otro, tengo que esperar cinco segundos, no es óptimo. En caso de tienda online, la pasarela de pago, o Paypal, o otro tipo de forma de pago. Es muy importante que esto se tiene que, si se quiere contratar la pasarela de pago, contratarlo con el banco y con todo el máximo de seguridad. Servidor web y gestor de contenido actualizados. Es muy importante saber qué medidas de seguridad tiene el servidor web donde está alojada tu página web. Está con las últimas actualizaciones. Es muy importante, fijaros. Imaginar que yo tengo la página web muy actualizada, la tengo al día, pero donde está alojada la máquina, pues no tiene las últimas medidas de seguridad o no está actualizado. Tenemos ahí una brecha de seguridad y es de ser una posible puerta de virus, ataques, etc. Blog. Que tu web esté viva. Es muy importante el tener un apartado de blog en la web o en la tienda online. No solamente a cara de imagen, sino también porque aumenta el número de visitas a la web, lo que implica que hay un aumento de número de ventas. El blog posiciona en Google por las temáticas relacionadas con la web. El cliente conocerá a través de nuestro blog las novedades de la empresa, las ofertas, las noticias del sector. El cliente podría incluso interactuar escribiendo algún tipo de comentario. Imaginaros que estoy hablando de un servicio mío, pues puede decir un comentario. Un cliente puede tener alguna duda. Pues mira, este servicio ofrece esto o este producto realiza esta acción. Ya tenemos una conversación con el futuro cliente. ¿Qué características tiene que tener un blog pero que sea de calidad? Como hemos dicho antes, el contenido tiene que ser original y organizado. No vale copiar el blog de la competencia de otra persona que hemos conocido que habla también de lo mismo. No vale porque penaliza. Tiene que tener un mínimo de 300 palabras. Los párrafos tienen que ser cortos. Tenemos que tener muy claro cuál va a ser la temática de nuestro blog para poderlo posicionar. El tono tiene que ser un tono personal, cercano al lector, usar listas para enumerar ciertas cosas, hay que usar imágenes de banco de imágenes, hay que tener muchísimo cuidado con no usar imágenes que tengan copyright. Y muy importante, siempre tiene que haber algún tipo de vínculo interno y externo. ¿Qué redes sociales se usan a nivel empresarial? El WhatsApp, para hablar con cualquier cliente, socio, compañero. LinkedIn, yo creo que actualmente es una de las redes sociales más importantes donde podemos conectar con competencia, con proveedores, con clientes, con todo. Facebook, ya no tiene tanto agarre como antes, pero sí que es verdad que todavía siguen habiendo muchas campañas de captación de Facebook. Facebook, como en Instagram, pero en Instagram tiene ahora mismo una de las redes sociales más importantes, pero a nivel tanto empresarial como fuera. Tiene bastante agarre, muchos seguidores, mucha comunicación. Twitter, pues para colgar cualquier tipo de link, tweet pequeño. Google My Business, yo creo que es la que más se vaya a usar a nivel de empresa. Es donde podemos gestionar cualquier tipo de reseña de Google, cualquier, gestionar la información que va a aparecer de nuestra ficha en Google. Incluso vamos a poder publicar nuestros productos, nuestros servicios, nuestras publicaciones de los blogs. Yo creo que es una de las más interesantes y que la que más se puede usar y optimizar a nivel de posicionamiento. YouTube, pues para colgar nuestro canal de vídeos, igual que para Pinterest, para colgar fotos de productos, servicios, etc. ¿Por qué es importante tener una red social? Lo más importante, yo creo, aumenta el tráfico en el sitio web y de la tienda online y además mejora el posicionamiento. Llegamos a clientes potenciales, podemos analizar las audiencias y así conocer al público, cuáles son sus gustos, cuáles son la edad. Vamos a conocer un poquito de la gente que nos sigue. Vamos a poder mejorar la atención al cliente. Cualquier usuario que nos ponga un comentario, una crítica, vamos a poder mejorarlo y gestionarlo en el momento. Análisis de la competencia es muy importante. Así podemos ver qué es lo que hace nuestra competencia por si podemos mejorar. Mostrar nuestros productos y servicios, mejorar el posicionamiento web, más importante. Y sobre todo, dar y recibir información en el momento. Cualquier persona que tenga una duda o cualquier comentario nos lo va a poner y nosotros lo vamos a poder contestar. Es muy importante tener esa comunicación con el futuro cliente. Sí, tienes que aparecer en Google. Es muy importante. Si no apareces en las 10 primeras posiciones, que es la primera página, no existes en Internet. Según estudios, los primeros lugares que aparecen en el buscador se llevan la mayor cantidad de clics. Fijaros, en la posición 1 de la primera página se lleva el 32,5% de los clics. En la posición 2, en el 17,6%. Fijaros, si os dais cuenta, poca gente va a ir a la segunda página de Google y ya, imaginaos en la tercera. Entonces, tenemos que invertir, tenemos que gestionar bien nuestra información, construir bien la página web, gestionar todo nuestro blog. ¿Para qué? Para intentar siempre estar en las primeras posiciones de Google. Una vez que tenemos una página web o una tienda online, es muy importante mantener seguro nuestro sitio web. ¿Cómo lo mantenemos? Pues hay que tener un servidor web actualizado, monitorizado, con garantías y medidas de seguridad. Siempre que contratemos un servidor web nos tienen que garantizar qué servicios tienen, qué servicios ofrecen. Si se cae la página web, no la van a restaurar o si por la razón que sea tenemos que realizar una restauración de una copia de seguridad, no la van a mantener. ¿Qué medidas de seguridad actualizan las máquinas? Es muy importante invertir en un buen servidor web. Si se usa un gestor de contenido tipo WordPress, Joomla, PrestaShop, Magento, siempre hay que actualizar todos los plugins y actualizaciones disponibles del tema. Porque cualquier plugin o actualización que no se realice es una puerta abierta a cualquier tipo de ataque. Siempre hay que tener un certificado de seguridad. Ya no solamente a cara de imagen, sino ni que aparezca arriba donde el dominio que su sitio web es seguro. Es confirmar de que todos los datos van a ir cifrados. Es muy importante garantizar nuestra seguridad como la seguridad de los datos de nuestros clientes. Las contraseñas tienen que ser siempre seguras. Tanto la del FTP como la de los administradores y los gestores de contenido. No vale con un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que tener un mínimo de dígitos, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, algún tipo de... Siempre hay que poner algún tipo de contraseña segura. Y lo más importante, si nuestra página web es una tienda online con algún tipo de forma de pago, pasarela de pago, siempre tiene que haber una autenticación segura. ¿Qué tipos de ataques podemos sufrir en nuestra página web tienda online? Pues podemos tener un fraude directo. Un fraude por vulnerabilidad en la web y acceso a la base de datos de clientes y tarjetas de crédito del cliente. Daros cuenta que cualquier página web tiene una base de datos. Se puede tener tal vulnerabilidad que cualquier hacke puede acceder a la base de datos robando información de la base de datos de clientes. Tanto datos de faturación, números de cuenta, tarjetas de crédito... Robo de información. Nos pueden robar cualquier tipo de información si está en un servidor que no es seguro. Phishing. Eso lo hemos visto alguna vez, que es un intento de suplantación de identidad. O ataque de dedos. ¿Esto qué es? Intentan desde fuera hacer tantos accesos externos que lo que hace es que sufre una caída el servidor. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy bien que aparte construir muy bien la página web o nuestra tienda online, tiene que estar lo más seguro posible para evitar cualquier tipo de caída y que no podamos ir a nuestros servicios. Bueno, pues en este webinar os hemos intentado explicar de una forma sencilla y un resumen de cómo podemos potenciar nuestra marca en internet y así aumentar todos nuestros beneficios. Como resumen, lo más importante es construir muy bien una página web desde cero, invertir en todo lo que podamos, en redes sociales, en una buena redacción de blog, tener nuestro sitio web siempre muy seguro con las últimas actualizaciones y siempre tener muy claro qué es lo que queremos vender para así poder potenciar nuestros servicios. Podéis mandar cualquier tipo de sugerencia, duda o comentario al email que aparece en pantalla. Y os recordamos que se van a seguir colgando vídeos formativos en la web y en el canal de YouTube de Barra Béis Actitud Academy. Así como van a seguir organizando eventos que iremos publicando en la web. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.